¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Skyrim. Vamos a continuar con nuestras aventuras aquí en el DLC de Danguar. Y en este caso ya sabéis que habíamos rescatado a Florencio, ¿se llamaba? Ya no recuerdo cómo se llamaba. Otro de los compañeros de aquí, de la Guardia del Alba. El que supuestamente, si no recuerdo mal, nos va a vender el tema de los nuevos hechizos de restauración. Los hechizos ofensivos, algunos de ellos. Vale, no sé si la misión que tengo seleccionada es esa. O es otra. Creo que es otra. Creo que tengo seleccionada la del vampiro que tuvimos que matar que estaba en Carrera Blanca. Esto es muy acusador. Esto bastará por ahora, pero no podemos escondernos aquí para siempre. Vale, aquí está. He matado al vampiro que se hacía pasar por bardo errante. Muy bien. Un monstruo menos del que preocuparnos. Aunque seguro que hay más como ese. Ten mucho cuidado. De acuerdo, Gunmar. Lucha con valentía. Eh... ¿Nos ha dado un callado? No sé qué era, ¿eh? A lo mejor es un hechizo. Eh... Un efecto activo, me refiero. Esto es para no tener ni idea de qué nos ha dado. Todos, venga. O era un collar. Ojo, yo también es que leo. Seguramente habría sido el... El collar. Porque había... Me ha leído callado. Seguramente sea este collar. Segundo, voy a mover... El monitor. Ya. Seguramente fuera esto. Me da a mí. Pero, bueno. O vale. Vamos a ver si está aquí. Sí, aquí está. No sé si tengo que hablar antes con Isram. Ah, no. Este no es. ¿Puedo ir a tomar prestado un troll? ¿Por qué? Es que necesito probar el... Y el resultado de un blanco vivo... Resultaría muy lento. ¿Estás loca, mujer? ¿Después de todos los problemas que he tenido? Bueno, bastaba con decir que no. ¿Qué quiero utilizar? Tengo que me alegra de volver a verte. ¿Un troll para practicar el tiro? A ver, Sorin. Espero que hayas congeniado con Isram. Es un poco difícil de tratar. Me gusta cómo ha dejado Isram este sitio. Es bueno ver a alguien más realmente preparado. Vale, pues parece... Parece que todavía no ha llegado... El tipo este. O eso, o está hablando con Isram. Es que no sé por qué no me marca la maldita misión. Posiblemente esté discutiendo con Isram. Sabía que algún día llegaríamos a esto. Lo sabía. Pero nadie me creyó. ¿Qué te pasa, hombre? Novak es la guardia en ningún momento. Ni siquiera duermas si puedes evitarlo. Dormir es para los débiles. Vale, pues parece ser que todavía no ha llegado este hombre. Tiene los ojos abiertos. No sé si es que echemos un sueñecito. ¿Podemos dormir aquí? ¿Sí? Vamos a dormir aquí. Vamos a dormir unas 12 horas. A ver. No sé si es que tiene que llegar. ¿O qué pasa? Porque nosotros nos hemos venido directamente. Entonces posiblemente tenga que llegar él. Y haya algún tipo de evento porque no me acuerdo. Si os digo la verdad. A ver. Serana. Joder. Sabía que algún día llegaríamos a esto. Lo sabía. Pero nadie me creyó. No lo sé. Solo faltaría que se nos buguee también una misión. Pero no lo sé. Vamos a ver. Que sea rápido. Qué tío. Es que no sé en qué lado se solía poner. Yo creo que donde la mesa de encantamiento. Vale. O sea, justo lo que viene siendo al lado contrario de donde vamos nosotros. Me parece que se ponía ahí. Perdona. Me hemos zoquete a mí. Mírale. Ya está aquí. Sí. Aunque dice que contigo no lo tiene muy claro. Arcai dice que es bueno que estemos aquí. Pero yo no estoy tan seguro. Hay algo en este lugar que me da mala espina. ¿Qué? No, no. Sí. Ya veo. Está bien. Bien. Me instalaré y luego Arcai y yo lo solucionaremos todo. No te preocupes. Vale. Me estoy dando cuenta que en este DLC hay algunos personajes que las voces se escuchan extremadamente bajas. No tengo manera de cambiarlo, ¿de acuerdo? Así que os pido disculpas. A ver. ¿Sabes algo de la Guardia del Alba? No, he leído algunas cosas y he oído otras más. Arcai también me ha puesto al corriente. La historia que les gustaría que creyeras es la que nos ilustra como un grupo honorable con un propósito tan noble como es salvar vidas. Pero ocurre que no es del todo cierto. Verás, se trata de una organización secreta, así que no hay nadie a quien se pueda culpar cuando se llenan hogares o se roban pertenencias. Dicen que realizan incursiones nocturnas, arrasan, saquean y luego ocultan el botín de sus pillajes en algún escondrijo protegido por su sello. Arcai dice que el hechizo del fuego solar puede abrir estos escondrijos, pero nunca he encontrado ninguno. Puede que me haya mentido. ¿Puedes entrar en restauración? Una causa noble. Arcai está encantado con esa idea, así que te ayudaré gustoso. Si, no sé en cuánto la tenemos. La tenemos en 85. Vamos a aprovechar a subirla un poquito. Ahí, dinero. Adiós, dinero. Bueno, mira, por lo menos nos ponemos en 90. creo que así tendremos un acceso a alguna cosita más por ahí todas formas no tenemos ningún punto de habilidad así que que tienes a la venta opciones respetable cliente pociones tal vez algún hechizo y puede que otras cosas que se me hayan olvidado la verdad es que no se echamos un vistazo de acuerdo a mí me interesan los hechizos amiguité libros claro aura de extenders y si las tiene perdición del vampiro esto que es una receta y otra receta de veneno pues de momento tiene dos yo creo que había más no sé si con el tiempo las iremos pudiendo acceder a ellas pero bueno perdición del vampiro estallido de luz solar que inflige 40 puntos de daño a los no muertos un radio de cinco metros bueno tampoco es que sea un daño de la leche pero bueno habrá que probarla y el aura de extenders durante 60 segundos los no muertos al alcance de cuerpo a cuerpo reciben 10 puntos de daño solar por segundo un aura me mola y ya está no tienes otra cosa pociones ingredientes tener pociones pues no no me llaman mucho es bueno saber que tiene dos recetas que de hecho las vamos a comprar y bueno espérate que tiene que tener y puede que otras cosas que se me hayan olvidado la verdad es que no se echamos un vistazo de acuerdo este lo vamos a guardar no lo quiero este se me lo queda quiero una enfermedad curación definitiva hasta luego curación extrema hasta luego los de cura enfermedad me los quedo porque a mí con los malditos vampiros no sé si tengo un ser directamente aquí no es que tengo eso vaya pues sí porque llevo tanto peso realmente no me quiere comprar muchas cosas es como los vendedores estos de hechizos que te compran lo justo y no quiero venderle ingredientes obviamente así que de momento nos vamos con esto volveremos a hablarme claro un segundo que quiero aprender los hechizos ahora de extender este este porque no lo he vendido me lo tengo y perdiendo el vampiro magia restauración el aura de extender hábil coste 77 bien como lo tenemos bastante subido el tema de restauración no nos cuesta una animalada y el otro era perdición del vampiro 40 puntos de daño la verdad que es que no es mucho daño pero como es en área cuestión de probarlo vamos a ver ahora de extender que tengo estoy mirando que tengo invocado invocados y seleccionado a ver la hora de extender intentar ponerlo aquí a no calla que tengo largo pues en el 5 vale es que estoy tengo algunos botones cambiados del ratón de acuerdo y no los tengo en orden perdición del vampiro vamos a quitarlo del tema del caballo además este es un botón pero tengo bastante puedo cambiar entre la cura y este y este oye pues toma ya bueno no está mal y el aura lo he puesto aquí es solo una mano laura y si pongo las dos será más potente posiblemente posiblemente no porque si me deja hacerlo con dos al igual este claro un huevo pero podemos probar eh podemos probarlo a ver si se me quita no creo que dañe no te hago daño no no parece que le haga daño vale voy a grabar por si acaso perdón si donde está donde está Florencia aquí que he visto que tiene aquí que puedo hacer para ayudar a ver si tiene alguna misióncilla oh vale de acuerdo bueno tú tranquila esto esto solo te va a afectar si eres un vampiro así que podéis estar tranquilos que me ah vale que está arriba pero también sería una buena manera de ver si hay vampiros ocultos aunque bueno ya sabéis que se le ve bastante por el tema de los ojos el aspecto de la cara que se quedan con esas facciones tan extrañas pero oye sería una buena manera vamos a ver eso amigo sabía que algún día llegaría no bajes la guardia en ningún momento ni siquiera duermas si puedes evitarlo dormir es para los débiles vale que puedo hacer para ayudar el Jarl está en peligro un vampiro se está haciendo pasar por consejero invitado en la corte destruyelo antes de que culmine su infame plan pero cuidado los guardias del Jarl no están al corriente de la amenaza y todo acto de violencia contra este falso consejero será considerado delito de acuerdo el Jarl del peligro que corre y te dará permiso para destruir a la criatura y si no procura que no te atrapen por el tema de la elocuencia cuanto más te demores más peligro correrá el Jarl eh vale vigila tu retaguardia no 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 espérate que me mato quita 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 que iba a pegar un brinco eh pues creo que vamos a hacer esa me imagino que todas estas misiones son secundarias verdad eh no no pues también es vale la principal es esta pero bueno vamos a hacer esta abierta el escaldo de la amenaza vampírica eh en lucero del alba a lucero del alba ostras pero si en lucero del alba no hemos estado mmm pues uff 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 es que en lucero del alba yo quería dedicarle un un tiempo a esa a esa zona porque es que hay tela ahí en lucero del alba hay mucha tela entonces no se que hacer no creo que haya problema de que la dejemos pasar un tiempo esta misión porque es lo que lo que he dicho quiero acabar con el tema de del dlc y luego irnos a lucero del alba porque tenemos bastantes misiones aquí y bastantes cositas que hacer vale toda esta zona tenemos muchas cosas que hacer hombre esto no vale el fuerte quizás si podamos hacer algún saludo vigilantes es simplemente una mera visita pero por aquí hay cositas por aquí está la misión esta que os comenté del del faro ese que hay ahí o sea que me parece que nos vamos a centrarnos no pasa nada yo creo que no nos vamos a centrar en la principal de acuerdo el tema de del cuchillo que donde está pues está cerca de falcre vale falcre también tenemos cosas que hacer obviamente no las vamos a hacer ahora que una de ellas es el señor daédrico este como se llama clavicus bale clavicus bain disculpa si no me acuerdo bien del nombre pero es el tema del perro ese que hay por ahí que nos a ver son tantos aquí a ver son tantos aquí no no es para allá vale si hay un drago me cago en la leche uy le pego un golazo al drago uy jeje no le bajo dos dragones espérate que hay vampiros tanto tenemos us tres dos dos tres cuatro Chuchu, espera ¿Me quedo sin mal? ¿Me quedo sin mal? ¿Me voy a abrir? ¿Qué estás haciendo? Déjame Déjame No regenero vida porque... O sea... Mana porque me están metiendo con la mierda los rayos Ay, de verdad Quería probarlo, vale Gasta un maná de la leche Pero... Pero hace bastante daño, ¿eh? ¿Dónde estás? No, no ¡Uy, la madre que me ha maldito! ¿Qué es esto? Vampiro, dragones Últimamente esto es demasiado, ¿eh? Y es un ancestral ¿Vale? A ver, ¿dónde está el vampiro? ¿Está muerto? Sí, parece que está muerto El dragón está aquí No, 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 vete a cagar, hombre Se me activa la cueva del maldito perro ¿Pero qué pasa hoy? Bueno, mientras el dragón esté... ¡Eso va! Un serano con el perro Yo no lo voy a echar a volar aquí Si hay un maldito perro ¿Me va a activar la misión ahora? Oye, había otro dragón Yo he visto dos dragones Esto es un soul Espera, está ahí perro No se activa la misión ni nada Madre mía Estas son las cosas que... Cuando tienes muchas misiones Mira el rayaco Como se ha quedado todo iluminado Empiezan a pasar cosas raras Como esta Que se te activa todo Se ha ido, ¿no? El otro dragón Por eso parece Vamos a revisar Si nos han infectado Esta vez, ¿no? No Bueno, ya iremos a por Barrabás este Lo primero No, no No, no Tal vez Si, tenemos que ocupar Al Fakir Si No, no No, no No, no Esto igual, ¿eh? ¿Qué pasa si amigo? Seguramente lo que más Nada Viajero Mira lo mampero Que la está oleando Aquí dentro A mí Mientras que no maten a NPCs Mientras que no maten a ningún NPC Vaya vuelta tenemos que dar, ¿eh? Vamos Bien Tengo que invocar al caballete Porque mis caballos Porque tengo dos A Ali Y a otro que pensé que la habían matado Pero resulta que no la habían matado Pues aunque me teleporto a los sitios No aparecen Y en cambio Voy a Carrera Blanca Ya están bugueados los relapagos Otra vez, tío Tengo que ir a ver Esto Pues esto Pues eso Cuando bajo de Carrera Blanca Están allí ¿Y por dónde subí aquí? Lo veo un carajo Vamos a esperar unas horas Que no se haga de día Porque es que no veo nada Bueno, voy a quitar Ya tengo hecho el vídeo De los mods Cuando eso Lo tengo nada más que editar Unas cositas Unas tonterías Y ya os lo pondré Pero al final voy a terminar quitando Si no todos Casi todos los mods Yo os lo digo Porque cantidad de problemas O sea, siempre pasa igual Terminan dando problemas Siempre Ya veis Se han duplicado los Los relapagos ahora Sí, claro De los ancestros A ver, dame un segundo A ver Aquí tenemos Es que como he cambiado cositas Aquí tenemos la altura Aquí tenemos el disparo Y hemos dicho Que le he costado Aquí el aura de estender Vale 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 Y ¿Cuánto tenemos? Luego Quizá para centrarnos En magia Poniéndonos todos los puntos A magia y demás Pues sí pueden ser Buenos hechizos Pero claro Simple y cuando Llevaré vampiros Porque sí les hacía Bastante daño Pero jolín A costa del mana Que tenemos Es jugárnosla mucho Y más nosotros Que dependemos De curarnos De vez en cuando Porque si no Nos vamos al pinche Pero bien Bien No es muy impresionante Si nos pegamos El viaje mal Voy a decirle Unas palabritas A tu amigo Dexion Cuando volvamos Vale Me mosquea Porque está muy verde Todo Y no habrá algún Algún ¿Cómo se llama? Los elementales Estos de la naturaleza Ahora no me salen Un esprigan Leche Algún esprigan Por aquí No hay nada Oculto Parece haber nada Oculto Mucha claridad En este sitio Para ser una cueva Mira Bolillas Qué bonito Vaya Fíjate en este lugar Aquí no ha estado nadie En varios siglos ¿Tú crees? Dudo que haya otro lugar Como Sky Es muy hermoso La verdad que Un sitio tranquilo Aquí pones una chocita En algún sitio Vale Pues tenemos que rascar La corteza Con una herramienta Que supuestamente Está aquí Efectivamente Es la amarilla Las amarillas Ostras Dame un segundo La flor de montaña amarilla Sirve para hacer Entre otras Pociones de restauración Que sí Para los que lo conozcáis Sabéis que esas sirven Para hacer un truquillo Entre comillas Para subir Herrería Alquimia Algunas cosillas Yo no lo voy a utilizar El truco Pero sí que voy a utilizarlo Para hacer esas pociones De restauración Ya que valen mucho dinero Las pociones No hay ninguna trampa La trampa es lo que se hace Con ellas Y sinceramente Está apoyada ahí La ¿Puedo cogerla? ¿La lío? ¿Se coge una polilla? No Eso también es un material De alquimia Bueno Pues lo que sí voy a utilizar Es esas flores Para hacer las pociones De restauración Que valen bastante dinerito ¿Vale? No Para nada más Sabéis que a mí El tema de los Las trampas Y eso Ya os enseñé una Que era un poco Bueno Un poco bueno Que era la de las Las flechas Pero esa es bastante inocente La que os hablo ahora De la poción esta Es que te permite subir Las habilidades A una leche Esta no me deja cogerla ¿Y este? Este sí Sí Vale Un segundo Ingredientes Dañar aguante Vale Pues no sabía Ni idea Ya os dije Que yo cuando Hice estos DLC Fue cuando ya había jugado Al juego Hice los DLC Rápido y corriendo Y no les di Mucha Mucha caña Y esto No conocía Lo de las polillas No sé qué se podrá hacer Con ellas Y la flor amarilla De montaña Vale La resistencia El veneno Y luego ya iremos Descubriendo Las cosas que tienen Ahí Así que vamos a coger El cuchillo Bueno Tenemos el cuchillo Ahora solo hay que encontrar Uno de esos árboles cánticos Pues este ¿No? Es el que nos marca ¿Por qué nos marca más? Más cosas Vamos a Rascar aquí Atrae polillas Vale Vale Sí Brillo En serio O sea que lo único Que tengo que hacer Es pasar por Grupos de polillas Y ya está Sí Vale Creo que esto Lo hice también Cuando haces Esto con los vampiros A mí esto me suena Hay algunas misiones Que sí que son en común Seas de la facción que seas Y si no me equivoco Aquí luego atacaron Los de la guardia de Alba Así que Me parece que nos van a atacar Los vampiros No sé cuándo Y no sé si será así De acuerdo Cuando lo haces con los vampiros Sí que te vienen aquí Me acuerdo que vinieron los De la guardia de Alba Con los malditos trolls Estos armados Madre mía Menuda fiesta se montó aquí Así que imagino que será algo difícil Vale Cinco No veo con tanta palilla Hay otro grupillo Y aquí arriba hay otro grupillo Qué gracia Aquí Vale Ahora lo que tengo que hacer Entra en la columna de luz A ver si podemos leer los pergaminos Vale Entra en la columna de luz Y lee el pergamino antiguo de sangre ¿Y si leo el de dragón? ¿La liamos parda? ¿Me quedo ciego? Vamos a grabar ¿Qué hago? Lo 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 abro y ya está ¿Dónde está? Estará aquí en varios Sí, aquí está El de sangre me ha dicho Ah, es verdad Que tengo tres Tengo tres pergaminos Y pesan 20 kilos Cago en la leche No me acordaba de eso Para esto utilicé yo un mod Que hacía que pesaran menos O que no pesaran nada Porque no veo normal Que un objeto de quest Pese eso O sea, 20 kilos Cada Cada maldito Pergamino A ver Sangre Vale, sí Los voy a guiar todos Para que se formara una feciera No aparató ¿Estás bien? Sí, sí Perdido Tenías la cara blanca Como la nieve Estoy bien, estoy bien Eh, no te preocupes Estoy bien Nunca me fíe De esos condenados Pergaminos A saber lo que te Podrían haber hecho Esas cosas Fíjate en Dexion Por ejemplo ¿Y el arco de Aurel? ¿Sabes dónde Podemos encontrarlo? Está en un sitio Llamado La cueva de Sima Negra Entonces ya casi Ha terminado Al fin podemos Acabar con esta Ridícula profecía ¿Dónde está Esa cueva de Sima Negra? Los pergaminos Me revelaron Su vocación exacta Entonces pongámonos En marcha Quiero llegar Antes de que mi padre Tenga ocasión De hallar nuestra pista De acuerdo Eh, ¿qué sabes Del arco de Aurel? No mucho En los anales De la historia Se menciona De cuando en cuando Pero es bastante difícil Encontrar referencias Pero hasta donde yo sé Nunca he estado En poder de ningún vampiro Eso sería nuevo Y no va a estar En poder de ningún vampiro Eso ya te lo digo yo ¿Qué tiene que ver Con el sol? ¿Con? Sabía yo Que atacaban ¿Veis? Sabía yo Que iban a atacar ¿Qué era eso? Uh, carbón Cuidado, cuidado, cuidado Espera un segundo No Vamos a ponernos No me deja ahora Dejadme ponerme Laura Son humanos Son humanos Son esclavos De vampiros Oh, que falla Que malas, hombre 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 Que malas, descender Que malas, escoger el lomo Joli Aquí 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 Me he trabajado la vida Un poquito aburrido ¿Qué estás ahí arriba? En verdad quería ponerme Laura De primeras Pero He tirado el bolazo ¿Dónde está? Debería ser el pedido No macho Voy a encontrar mis poderes No, no aguanté por lo de vampiro No quiero nada ¿Además? Seguro que ya está Que susto Me ha hecho Que lo tengo dicho Serana Que no levantes A nadie Cancina Que eres muy cancina Amiga No sabes si tienes algo de esto No me marca ninguna misión Ni me marca nada Oro Uh, que rico Ese oro ¿Dónde he matado yo? Aquí Mira cómo está Dejando todo La gárgola Y ahora miraré A ver si me han infectado No sé a qué Que me la líen Pues Yo juraría que en el tema De la guardia de la alba Venían más enemigos Juraría que sí No, no me han infectado Oye, qué bien Últimamente no me infectan Pues A ver Estaba yo hablando contigo Amiga ¿Necesitas algo? No, pues nada Estábamos hablando del arco de Uriel No mucho A ver Pero hasta donde yo sé Nunca he estado en poder Vale, aquí era ¿Qué tiene que ver con el sol? Uriel es uno de los dioses del panteón élfico Está con los demás en el Aterius Según tengo entendido El sol representa la conexión entre nuestro mundo y el suyo Supuestamente el arco extrae su energía del propio sol Razón por la que aparece en esa profecía ¿Qué hace exactamente? Exactamente Esa parte la ignoro Espero que resulte obvio cuando lo encontremos Vale, vale Pues nada Encuentro el arco de Uriel Vale, esta es la principal principal Ya veis el tamaño que tiene Como para no verlo Perdonad Vale, pues Vamos a hacer esta La del arco de Uriel Terminamos ya el tema de Downward Bueno, terminamos Porque la zona a la que vamos a ir Esa zona, la de la cima negra Va a dar por unos cuantos capítulos Y es una zona muy chula Y con unos enemigos Tengo yo buenos recuerdos Yo de esos enemigos Así que nada Lo vamos a dejar aquí Porque así de paso voy a limpiar la zona Aprovechando que hay aquí Las plantitas estas He visto que hay bastantes plantas Y de cara a Lo que llevo diciendo mucho tiempo Que es subir la alquimia Que tengo muchas ganas de subirla ya Una guía lo veo innecesario Porque yo no voy a hacer ningún glitch Ni ninguna trampa Así que la única guía que podría hacer Es decir, mirad Con la poción que yo he subido Es con estas pociones Que valen mucho Y sabéis que contra Más valgan las pociones Más experiencia nos da ¿De acuerdo? Es lo único que voy a poder hacer En el caso de que lo queráis Pues oye Hacer un pequeño vídeo Y decir, mirad Yo he utilizado estas pociones O incluso grabar mientras lo subo Y que charlemos de algo Pero poco más ¿De acuerdo? Así que nada Ya sabéis Comentarios Lo que queráis Like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós